Mi molesta es la siguiente. Ah, y Fabio ganó pero competió sin casco. Bueno, pero eso no importa, ¿no? Porque está todo bien. Mi molesta es la siguiente. Yo creo que si no quiere que nosotros reclamemos y si eso de repente nos quita... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es realmente porque hay demasiada regla aquí. Bueno, a mí me aburre demasiada regla. Me aburren los reclamos. Pero acá está todo bien. Pero yo creo que la Nación Tierra hizo un excelente trabajo al comienzo, pero lamentablemente ahora estamos con un equipo más débil. Yo creo que hay tres chicas que tienen el mismo nivel de competencia junto a Londra, que es Darlene, Corina, Angel y Barra y Alondra. Y yo tengo tres en mi equipo. Y el equipo agua tiene a Londra. Yo creo que nosotros nunca vamos ganar con el equipo que tiene el aire y el equipo que tiene el fuego. A pesar de que no tengo nada contra Michelle Sueper, a pesar de que Michelle compite cuando quiera, ¿no? Un ratito, señorita. Disculpe que lo interrumpa. Está hablando Paloma Fiusa. Por favor, que deje de gritar la persona que está gritando. No estoy gritando. Ah, no he escuchado nada. Perdón, jefe. Muy bien, Paloma. Pero bueno, yo también estoy cansada. Creo que Macarena también está cansada. Y estoy cansada de perder. A mí me gusta ganar. Paloma Fiusa, ¿el agua quiénes tiene? Karen. Es buena competidora. ¿El agua? No, ¿el agua quién es? ¿En el agua está? Jamila. Jamila. Para ti, Jamila, es buena competidora. Excelente competidora. ¿Quién más está en el agua? ¿Y Alondra? Alondra es buena competidora. Alondra tiene el mismo nivel que Darlene, que Corina y que Angie. Y yo tengo a Darlene, a Corina y Angie en mi equipo. ¿Por qué entonces no distribuir el equipo? Una para cada equipo. Yo veo que usted tiene mejor equipo que el agua. No se queje. ¿Quiénes están? Equipo que el agua. Si tiene mejor equipo, eso está claro. Por favor. No, estamos igual, estamos igual. Entonces, a mí, estamos hablando de mujeres. A mí, me... Habla básicamente el tema de las mujeres. A mí, de verdad, me falta ganas de competir en posta. ¿Por qué? Porque lamentablemente si vamos a competir contra una Diana y una Karen, Darlene y yo, vamos a perder. Si va a competir Jamila y Alondra contra doble, contra Macarena y Michelle. Para mí no hay malos competidores, es cuestión de práctica y dirección, nada más. Ahora, yo he visto, yo he visto... Paloma, entiendo tu molestia, pero por ejemplo... Sí, pero un rito. Cuando habla, por ejemplo, de Alondra, digamos, la comparamos con Darlene y con todas ellas, las que de repente no tienen un mejor desempeño. Yo he visto a Alondra ganar a Diana cuando se esfuerza. He visto a Darlene ganar a otras competentes cuando se esfuerza. Sí, pero ganó en determinadas competencias, no de agilidad. Pero también agua tiene a Alejandra que aún no llegó. Pero ¿y nosotros? Paloma Fiusa, usted tiene las mismas competidoras... Un ratito, señorita. Usted tiene las mismas competidoras desde el primer día de combate. A ver, ¿es así o no es así? Oye... ¿Por qué se queja? Y aparte no está Mario. No, pero hay mujeres igual siempre estuvimos mal. O sea, no. No, Diana, tú es toda. Tú te viste a tu momento, tú reclamaste, y tú te molestaste. Revisando. Y ahí tendieron a Karen Dejo y ahí está todo bien. Revisando, Paloma Fiusa, ustedes ganaron las primeras semanas. Ustedes fueron los ganadores de las primeras semanas. Sí. Con ese mismo equipo, señor. Porque estábamos Hugo. Y cómo y aparte, ¿qué tal? Perdóname, nos quedaron a Hugo. Caramba, o sea, ¿qué quieren? Yo de verdad no tengo ganas de competir. Estoy desganada. Yo necesito una motivación. No me siento motivada. Entonces, ¿qué hacemos? No compite. Ya pues, voy a hacer como Michelle Swiffer. No compito. No compite. Sí, señor Craig. Por si acaso, aquí no estamos bromeando, señor. Sí, sí, señor. Su broma la deja para otro momento. No quiero payasarlas. Vamos a escuchar a Darlene, que es una de las mencionadas en esta conversación por Paloma Fiusa. Darlene. A mí me fastidia, la verdad, muchas veces que estén diciendo, ay, que por Darlene pierden, que eso, que el otro. Sí, es verdad. Hay muchas competencias que perdemos, pero no es porque yo sea mala. O sea, yo me esfuerzo todos los días. Ayer también estuve practicando y todo. Pero es muy difícil competir contra Karen, contra Diana. Muchas veces, bueno, pocas le he ganado a Diana, pero es en fuerza. ¿Usted viene a practicar? Ayer me quedé practicando también. ¿Cuántas horas practicó? Bueno, jefe, también no todos los días ponen las pruebas. Si lo pusieran todos los días, yo todos los días vengo. Pero muchas veces he venido temprano y no hay ninguna prueba puesta. Entonces, yo no puedo practicar nada que ni siquiera hay colchonetas ni nada. Ayer que lo hubo, Craig pudo ver que yo me subí y trepé la soga y me puse a practicar, a practicar, a practicar. Y lo hizo. Sí, pero te trepaste y tuvimos que esperar hasta el día siguiente para puerte bajar. No, no es broma. La verdad es que yo me esfuerzo y si nadie lo valora, ese sí. No, pero yo creo que sí se valora. ¿Sabes cuál es el tema? Un ratito, Dani. ¿Sabes cuál es el tema que yo te he estado observando, de verdad? Y muchas veces decimos que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, que pasa por un tema de distracción. Yo creo que, no, tú te distraes, por ejemplo, Azurrayito, colocaste la pelota y no te diste cuenta que se cayó fuera del baúl por distracción. No, no, pero a eso voy, a eso voy, a eso voy. Sí, puede haber sido el aire, pero no prestas atención. Yo no digo que no seas buena, yo considero que sí eres buena, pero te distraes. No, yo por la misma adrenalina la tiré, pero tú mismo viste que el aire botó la pelota. No, cayó en el bordecito. Ahora, otra cosa voy a decir. ¿Por qué no, en realidad, hacen las cosas más equilibradas y nos ponen, por ejemplo, a Londra, a Corina, a Angie, a competir las cuatro, cada una en diferente nación, las fuertes con las fuertes. Y así, poco a poco, vamos subiendo nivel. Porque si a mí me ponen contra Karen, el televidente, mira que Karen con Darlene y obviamente... Darlene, estoy tomando nota de lo que usted está diciendo. Muchas gracias. Jefe, no sería mala idea. Si están comparando, si están comparando a Darlene con Alondra, con quién más, este... Señor Subió. Muy bien, entonces lo que se podría hacer es que cada uno represente a su nación durante varias pruebas para ver qué es lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué me han dicho? Ay, no. ¿Cómo no sabía? No, no, no. Dicen, pero después no. O sea, sí o no. Habrá que preguntarle, ¿no? Claro, lo que pasa es que con el tema de Angie, pues, me dijo que está embarazada, no está embarazada. Señor Chuler, para terminar el tema nada más. Eso tiene... Señor Chuler, para terminar el tema. Sí, jefe. Ojo, señoría, todos tienen que estar dispuestos a combatir con todos. Se acabó. Chica, chica, chica. Sí, chicas, chicas, chicas. Chicas, si empiezan a pelear entre ustedes, no vamos a escuchar lo que tiene que decir el jefe también. Señor Chuler, ya lo dije. Todos tienen que estar dispuestos a combatir con todos. Y cambiamos de tema, señor. Se acabó. Así es. Gracias.